Bueno, espero que estén muy bien, les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Hoy quería hablar acerca de algo que surgió hace unos días atrás, hablando con unos amigos. Un tema que también toca a muchas personas, un tema de conversación que convoca, porque muchas personas pasan por estas inquietudes que tienen que ver con el dinero, con el trabajo, con el techo. ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo voy a conseguir todo lo que quiero? Bueno, entonces uno tiene ciertas preocupaciones y también justificadas porque hoy en día está bastante complicada la cosa y entonces se preocupa, empieza a pensar cómo va a ser para vivir su vida, cómo va a obtener el dinero y son una serie de problemas, de necesidades básicas que nos van atormentando poco a poco. Entonces, ante todo esto, encontré unas hermosas palabras en la Biblia que hablan justamente de este tema y me parece súper interesante para tener en cuenta. Vamos a leerlo. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. Ellos no trabajan ni hilan para hacer su vestido. Sin embargo, les aseguro que ni siquiera el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Así que, si Dios así viste a todo lo que crece en el campo, que hoy tiene vida pero mañana será quemado en un horno, con mucha más razón cuidará de ustedes, no sean gente de poca fe. Así que no se preocupen ni digan qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué ropa vamos a usar. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan todo esto. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y Dios les dará todo lo que necesiten. Bueno, a mí me encanta la poética que se trabaja en este texto y sobre todo la tranquilidad que da cuando nos ponemos a pensar justamente en esto. ¿Cómo viven los animales? ¿Cómo viven las plantas? ¿Quién les da alimento? ¿Quién les da refugio? Evidentemente, ellos no trabajan por dinero. No hay nadie que los contrate, ni mucho menos. Sin embargo, la naturaleza se autosostiene y la vida está ahí presente. Nosotros somos parte de esa naturaleza, aunque a veces nos olvidamos de que en realidad no somos más que una planta o que un animal y que podemos vivir como ellos. Y esto no significa que tengamos que vivir como animales, en la selva, viajando la prehistoria. No, no, no. Eso significa que al entender que somos parte de un sistema natural, de un universo, de una naturaleza, y ese sistema se autorregula, hay una inteligencia superior que ha creado y que maneja este sistema, que le podemos poner Dios o universo o el nombre que ustedes quieran. Pero comprender que somos parte de este todo y que este todo es sumamente inteligente. Si nosotros necesitamos algo, este todo lo sabe antes que nosotros, ya que somos sus hijos, somos su creación. Por lo tanto, y lo digo, y yo sé que cuesta, a mí personalmente me cuesta, pero desde que leí esto y le di conciencia empiezo a practicarlo, saber de que todo va a estar bien, todo siempre va a estar bien. En realidad es como dejarnos fluir, dejarnos llevar por las aguas del río, por esa cadena natural que es la vida, fluir esas aguas, y simplemente disfrutar todo lo que podamos, ser felices, vivir la experiencia. Porque aunque nos sucedan cosas malas, entre comillas malas, ya hablamos de otro video, hablamos de este tema en otro video, lo malo tiene su función, lo malo está para algo, lo malo trabaja para el bien en realidad. Entonces, simplemente entender que la vida es una gran experiencia que estamos viviendo acá en este plano material y seguir para adelante con la fe de que todo está bien y estamos aquí por algo. ¿Cómo funciona la naturaleza? ¿Cómo se regula el día y la noche? ¿El tiempo, las montañas, el agua, los átomos? ¿Quién regula todo eso? Eso es perfecto, eso no tiene fallos. Sin embargo, nosotros con nuestra mente limitada creemos que podemos controlar algo de nuestras vidas. Creemos que tomamos decisiones, que tomamos rumbos, que modificamos algo. Sin embargo, nosotros somos parte de esa gran naturaleza que todo lo hace y todo lo sabe. Por lo tanto, abrazar ese lado natural para vivir una vida más grande perteneciendo a algo que es superior a nosotros pero que a su vez lo formamos. Esto nos da una sensación de tranquilidad, de libertad, de poder respirar. Nos quita todo el peso de nuestras espaldas. A veces creemos que llevamos el mundo adelante y tenemos que hacer todo porque si no pasa algo terrible y en realidad significa ser un poco más humildes. Entender que somos una pequeña hormiga, un pequeño grano de arena en este vasto universo y que todo existía antes de que nosotros estuviésemos acá y de que va a existir mucho tiempo más una vez que hayamos muerto. Entonces, tomando esta dimensión de las cosas podemos vivir nuestro presente con mayor tranquilidad. Todas las adversidades que se presentan son también oportunidades de aprender algo o de vivir una experiencia distinta en la que también nos podemos enriquecer y aprender para después compartirlo con los demás. Bueno, un pequeño comentario sobre este texto que lo voy a dejar también ahí en la descripción para que lo puedan leer y analizar y compartir si es que desean. Les mando un saludo grande y hasta el próximo video. Les mando un saludo grande y hasta el próximo video. Les mando un saludo grande y hasta el próximo video. Les mando un saludo grande y hasta el próximo video.